Tenemos en el Secretario de Gobierno, Cintia Mujar, que es médica veterinaria, ¿no se puede decir? Sí. Médica veterinaria. La idea también de poder hacer algún trabajo responsable sobre lo que es el predio de la prefectura. Usted sabe que tenemos cerca de 400 animales a los cuales queremos dar la responsabilidad y también para tener un asesoramiento, tanto nosotros como el de San Ando Vélez, que si bien tienen un veterinario que colabora con ello, poder evitar que el municipio también ocupe un asesoramiento. Entonces, una a otra acción que vamos a hacer sobre el predio, que es poder mejorar las condiciones de trabajo que hay. En este momento tenemos una encarcida de mayo químico, la idea ahí es construir una sala de estar, un baño y una cocina, para poner un poco las condiciones de trabajo que tenemos en el lugar. y en los próximos días vamos a estar haciendo la vacunación antillárica, lo vamos a hacer casa por casa, en el sentido de hacer cada uno de los hogares. En esto se había presentado dos alternativas, y es que vamos a poner puntos donde la gente pueda concurrir con su mascota. Después de analizarlo, la idea es hacerlo casa por casa para garantizar que la vacunación llegue a todos los hogares. Seguramente vamos a estar teniendo una colaboración, un bono no obligatorio para poder, en parte, cubrir los costos que tiene esta campaña. Pero, es un tratamiento, ¿no?, que no es un bono obligatorio para aquel que quiera hacer un aporte en el municipio. Más o menos son seis mil dosis, dosis que vamos a estar ubicando en esta campaña de vacunación.